Sean todos bienvenidos a esta temporada de Vlogmas 2022 Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro Vlogmas, este va a ser el penúltimo de este año El día de hoy voy a estarles mostrando algunas cosas que vamos a estar haciendo Y la más importante es que el día de hoy voy a tener un cambio para renovarme, para comenzar el año 2023 con todas Con nuevas vibras, nuevas energías, nuevo cambio de look por supuesto Así que hoy mi hermana se va a encargar de ser mi peluquera, ella es la que me va a cortar el cabello No sé cuánto me voy a cortar, así que les voy a estar mostrando Y después de eso voy a ir a la peluquería, me voy a estar cambiando un poquito el color No va a ser totalmente todo el cabello, simplemente quiero hacerme algunos, bueno, lo que se conoce como balayage Tal vez las mujeres ya saben de qué estoy hablando Pero bueno, son algunos toquecitos de luz en el cabello Para las personas que pronto no me conocen, que creo que es la mayoría Yo no me he cambiado mi color de cabello totalmente en todos los años que tengo de vida Me he hecho, lo que les digo, el balayage una vez y ha sido todo, así que está la segunda vez Vamos a ver cómo queda, vamos a ver una peluquería que está aquí cerca Y voy a estar mostrándoles todo el proceso Y ya vamos viendo qué más les estoy contando el día de hoy Porque bueno, ya mañana es Navidad, así que hay que estar listos para celebrar Bueno, y aquí está la peluquera oficial Vamos a ver, ahí ustedes van a juzgar qué tan buena peluquera es Quiero ir a la peluquera, aquí está listos para celebrar No hay ni también, ahí está listos para celebrar Quiero ver, aquí está listos para celebrar Si, yo estoy en vez de laermel Este veremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y este ha sido el resultado final del corte. La verdad que ya quería algo más así, más corto, más estilizado. Sí fue bastante lo que me cortaron. Bien, si ustedes comparan, si devuelven el video y comparan van a poderse dar cuenta que fue bastante. Y bueno, ahora vamos a ir a la peluquería, así que acompáñenme. El proceso va a ser bastante largo, les voy a grabar solo unas pequeñas cosas. Y nos vemos más tarde ya con la Connie 2.0. Y ya vamos aquí de camino a la peluquería, ya está la estilista. Y vamos a ver cómo me dejan. Rueguen ustedes porque no tenga algo de qué arrepentirme en esta Navidad. Ya estamos aquí en la peluquería, así que decidí que me va a hacer algún poquito más como dorados, no tan amarillos, más dorados. Así que ahorita les estamos mostrando todo el proceso y ya es fina. Mi hermana que me está acompañando y ya no está tan consintiendo, así que ¡Cheers! Bueno, y así vamos. Y ya estamos aquí. Y ya tenemos que esperar un rato y después no sé qué sigue, pero bueno, así vamos. Y ya tenemos que esperar un rato. Y ya tenemos que esperar un rato y después... No sé qué sigue, pero bueno. Así vamos. el resultado final déjenme saber en los comentarios que opinan me quedo muy cortico a comparación de como lo tenías ¿qué te pareció? no me gustaba se ve más llamativa y bueno voy acá a darme una vuelta para que ustedes puedan ver cómo se ve porque si no solamente viene esta parte y pues es en todo el cabello esto es lo que se conoce cómo va la Yash y de pronto para las personas que estén interesadas o interesados en saber cuánto cuesta ir a la peluquería pues aquí Mario les va a explicar cuánto fue que pagamos sale caro, caro, caro bueno el precio fue de 397 dólares por el corte no, corte no digo por los rayitos ya le van a quitar el crédito a mi hermana del corte sí, exactamente y pagamos bueno obviamente estamos acostumbrados vamos a dejar propina para cualquier servicio acá entonces dejamos 20% que fueron como 60 dólares de propina y pues ya salió prácticamente 460 dólares sí un corte más o menos puede estar entre 30 a 50 dólares todo depende todos los servicios van a depender del tamaño del cabello de lo que quieras del estilo bueno etcétera de la abundancia y bueno ustedes ya saben que yo soy muy abundante en cabello así que por eso también me costó mucho más de pronto para una persona que tenga más poquito pues tal vez será la mitad porque en sí el servicio o lo que es el balayage empezaba a partir de los 250 pero de ahí iba aumentando dependiendo la cantidad del largo de cabello y como les decía de la abundancia así que por eso pues fue un poquito más costoso de lo que tal vez sería para una persona que no tiene tanto cabello a mí se me hizo caro porque yo nunca había digamos pagado más de 25 30 dólares creo que mi corte de cabello entonces no tenía digamos como algo ni imaginación digamos no me imaginaba lo caro que podría ser un corte o un retoque para cabello de mujer entonces lo que se ponga era raro sí pues esto es algo que yo no me hago todo el tiempo de hecho hacía mucho no me hacía algo así que bueno era un regalo de mí para mí y bueno una parte del marido para mí así que bueno pues eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy ahorita estamos aquí cenando en un restaurante chinês o chino de comida china y ahorita les muestro que estamos comiendo y bueno creo que les voy a dejar por aquí sino este vlog va a quedar muy largo y ya nos veremos mañana para desearles una feliz navidad pongan cuánto les gustaría esto mismo en su país pues y y y y y ¡Gracias!